¿Qué tal amigos de San Juan TV? Es un gusto nuevamente poderles saludar. La corrección es un valor para vivir. Seguramente nosotros hemos recibido a lo largo de nuestra vida múltiples correcciones. Algunas de ellas las hemos recibido con mucha alegría y con mucho gusto. Otras quizá, tal vez con un poco de tristeza y quizá también con un poco de dolor. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que todas estas correcciones han ido fraguando y han ido reformando nuestra manera de ser. Ayudándonos también a crecer como personas. Sin embargo, hoy quiero centrarme en aquellas correcciones que tal vez nos han causado dolor o sufrimiento. Porque cuando se trata de corregir al otro, esto es algo que tenemos que hacer lo más posible por evitar. De aquí, que sería bueno que nosotros también tomáramos en cuenta algunos pequeños consejos cuando sea necesario corregir a alguien más, para evitar causar dolor y al contrario, ayudar a que la corrección sea fructuosa. En primer lugar, hemos de ser muy conscientes de que toda corrección causa un cierto dolor, causa una cierta herida. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. De tal manera que tenemos que hacer lo posible de que ese dolor o esa herida sea lo mínimo posible. Tratar de evitar lo más que se pueda. Y entonces, una cosa. Nunca hay que corregir cuando estemos molestos o cuando estemos enojados. Porque esto nos impide lastimar al otro, puesto que el coraje nos hace perder el control y, desafortunadamente, podemos herir o podemos lastimar al otro. Entonces, esta es una cosa que hay que tomar en cuenta. Si voy a corregir a alguien, primero debo preguntarme a mí, ¿estoy molesto? ¿Estoy enojado? ¿Puedo controlarme? De lo contrario, lo mejor es esperar un momento. Esto sí, hay que avisarle a la persona o hay que decirle, ¿sabes qué? Necesito decirte algo en otro momento porque en este momento no me siento así capaz de hacerlo con serenidad y con tranquilidad. Primera cosa entonces, nunca hay que corregir cuando nosotros estemos enojados o hayamos perdido el control. Porque en lugar de ayudar, podemos generar un conflicto mayor. Segunda cosa, es bueno que a la persona no solo le hagamos ver el error, estás mal en esto y en esto y en esto, sino que también le ofrezcamos posibilidades o también opciones para que pueda realizar las cosas o para que pueda cambiar de actitud o para que pueda ser mejor. Es decir, cuando uno va con el doctor, el doctor le dice, ¿tiene usted, no sé, meningitis? Pero no basta con que le diga a uno que tiene meningitis. Es necesario que también te dé la medicina, aquello que te va a curar. Con la corrección tenemos que hacer algo similar. No solo decirle a la persona, esto está mal o estás equivocado o lo que sea, sino también ayudar a que la persona tenga la opción, la posibilidad de mejorar. Entonces, una segunda cosa, siempre ofrecer una posibilidad para que las cosas se hagan bien o se hagan mejor. Tercero, buscar un momento adecuado para ofrecer la corrección. En muchas ocasiones, las correcciones cuando se hacen delante de otras personas y la persona se siente avergonzada, no marca en su vida la corrección, sino el haber sido avergonzada delante de los demás. Y esto tampoco es bueno. De ahí que para corregir a alguien, también hay que buscar el momento más adecuado, el momento más oportuno y procurar evitar a toda costa estos modos de avergonzar a los demás, que a veces, desafortunadamente, en muchas familias esto se hace. Decir las cosas cuando está otra persona, decir las cosas delante de alguien que no se debe hacer, porque entonces otra persona puede entrar también en un conflicto sin necesidad. Buscar entonces el momento adecuado, el momento oportuno. Y junto con el momento adecuado y el momento oportuno, también hay que buscar la manera de corregir. Las palabras suaves llegan al corazón, mientras que las palabras agresivas hacen que en el corazón surja el dolor y la enemistad. Y entonces también las palabras adecuadas, aquellas que sean lo suficientemente claras para que la persona comprenda su error y empiece a corregirse, pero que no sean agresivas, un poquito como lo que habíamos dicho primero. Y finalmente, mostrar también la disponibilidad que hay para colaborar en ayudar a la persona. Es decir, sobre todo los papás cuando corrigen a sus hijos, es bueno que también se muestren muy colaborativos con ellos. No solamente que les digan, esto está mal, tienes que hacerlo así y de aquel modo, que lo hagan en el momento oportuno, sino que también le digan, ven, siéntate conmigo que te voy a decir cómo. Es decir, cuando la persona experimenta que aquel que la corrige está cerca para ayudarle y no para lastimarle, entonces hace que la persona tenga confianza y que cuando necesite un consejo, se anime a pedirlo. Y entonces tendríamos otra hora de misericordia, dar consejo al que lo necesite. Ojalá y estos pequeños tips nos ayuden para que, cuando sea necesario darle una corrección al otro, lo hagamos de la mejor manera, siempre pensando en que el otro también es un ser humano, que el otro también siente, pero que también tiene capacidad para ser mejor y que un consejo, una corrección a tiempo, puede evitar muchas dificultades y puede ayudar a la persona a que en su vida se desarrolle en todo su esplendor. Corregir es un valor para vivir. Nos vemos en la próxima.